Que no digan que solamente nos ocupamos de este tema tan álgido con el tema de los venezolanos, también nos ocupamos de las cosas que están pasando en este país y también pedimos ayuda para ello. El frío en Puno no tiene cuándo recibir ayuda en su totalidad. Vamos a ver. Veamos. Combinado ha llegado a una de las comunidades más afectadas por el friaje aquí en el departamento de Puno. En estos momentos estamos, a estas horas de la mañana, aproximadamente en 3 grados. Se dice que en la madrugada podría llegar a 10 grados bajo cero. ¿Cómo haces cuando tus hijos se enferman? Hemos visto que de aquí a una comunidad cerca está bastante lejos. Sí, bastante lejos estamos aquí. Se tendría que ir al pueblo así, demorando 8 horas así, caminadamente. ¿Hijita cuántos años tiene? Dos años tiene. ¿Por qué tiene las manos así tu hijita? Es que por bastante frío está así. Toda la carita, la tiene quemadita. Sí. ¿Cuál es su nombre? La conocida, Antony. ¿Y tú vas al colegio? Sí. ¿Cuántos añitos tienes? 10. 10 años. ¿Todos los días vas al colegio? Sí. ¿Y cuánto tiempo más o menos te demoras en ir? Unos cinco horas. ¿Cinco horas diarias? Sí. ¿Cómo te vas? Caminando, ¿eh? Caminando todos los días. Sí. ¿Y cómo haces con el frío? Mucho frío hace dar. Aquí el frío mata y no solo es una simple expresión. En lo que va del año, más de 10.000 niños fueron atendidos con enfermedades relacionadas al sistema respiratorio. Las bajas temperaturas también provocaron la pérdida de hasta 30.000 animales y 500 hectáreas de cultivo. Esto que están viendo a continuación, señores, es agua contaminada por la minería. Esta agua está en contacto con todos los pobladores de esta comunidad. Esta también es una de las razones por las cuales las llamas y los animales de esta zona mueren. Por esta y por el olvido de todas las autoridades de esta zona. ¿Te da tristeza de que pasen bastante frío a tu familia? Sí. Sí. Uno nomás. Está bastante, está bastante mal. Sí, es grave, estoy mal. ¿Desde cuándo estás mal? Hace una semana ya. Mientras recorríamos de un poblado a otro, nos encontramos con un grupo de artistas muy conocidos en la zona, que venían de una presentación y se detuvieron a compartir lo que tenían con estas familias. Sabemos que aquí la gente de esta comunidad lo está necesitando bastante. Claro que sí, creo que estamos trayendo una ayuda muy buena porque hay muchas personas que están padeciendo en esta zona de Puno, Juliaca, y acá mismo de Palca, que ya hemos visto creo que en el trayecto donde hay niños que están con frío. Gracias a la gente. Con neumunía. Claro, con neumunía, los animales están muriendo. Mientras que en Lima de repente se están peleando por otras cosas, acá hay niños que necesitan. Gracias, verdad, nosotros de parte de los chicos de Los Puntos del Amor estamos aquí presentes para traer creo que este caño. Yo creo que todo artista, todas las personas se sumen acá. Más o menos ahorita debemos estar a cuántos grados? Oye, por lo menos ya estamos en cinco, más o menos. Entonces hemos traído una pequeña ayuda para todas las personas de acá de Palca. ¿Cuántas chompitas tiene tu bebé? Cinco. Cinco chompas tiene. Wow, por todo el frío. Y guantecitos no tiene. Hemos traído un granito de ayuda nada más para que ustedes se puedan abrigar. Chicos, vengan. Le hemos traído un pequeño detalle. Bueno, señores, queremos apoyarles en algo, no es mucho, pero por lo menos les va a mitigar un poco el frío. Bueno, siempre haciéndonos las llamadas a las autoridades, por favor. Acá la gente los necesita con suma urgencia. Así que vamos a nosotros contribuir con un poquito nada de nuestro corazón, porque también somos seres humanos y vemos si la realidad es totalmente triste. de otras personas están padeciendo prácticamente las inclemencias del clima y, bueno, queremos ayudarlos. Nosotros sabemos que es poquito, pero realmente aquí, ahí está. Aquí hay otra señora. A cuatro horas de puno en el distrito de Makusani, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, se vive una realidad muy alejada de la nuestra. ¿Cuánto les está afectando a ustedes el frío? En el poblado conocido como Pacaje, no cuentan con ningún servicio básico, luz, agua ni desagüe. Aquí nos encontramos con Oliver y su familia, quienes son testigos año tras año, como los golpea la llegada del helado. ¿Qué le pasó a tus zapatos? Están rotas. ¿No tienes otros zapatos? Sí. Para ir al colegio. Otro para ir al colegio nada más. Y eso es para estar aquí. ¿Por qué no te pones medias? Miren. ¿Por qué no tengo medias? Por ahí te entra todo el frío. Sí, porque no tengo medias. Yo estoy con tres medias súper abrigada y siento el frío en los pies y aquí, mosca. Tu zapatito está roto y por ahí te entra todo el frío. Sí. ¿Quisieras sentir menos frío? Sí. ¿Qué es lo que necesitan ustedes para vivir mejor? Caraminas, comidas, corchas, medicinas para alpaca, eso. Para que no se mueren tus animalitas. Sí. Makusani tiene el récord Guinness en producción de lana de alpaca más fina del mundo. Sin embargo, ¿cómo seguir adelante con este sueño si miles de alpacas mueren al año a falta de medicamentos y, por supuesto, del frío extremo? Esta familia se dedica a criar alpacas para poder sobrevivir. Su humilde hogar de tres por tres metros carece de tantas necesidades básicas. ¿Qué es lo que me gusta de aquí, Carmen? ¿Tu mamá? Mis hermanitos, yo, mi papá, eso. ¿Cómo duermen aquí, apretaditos? Sí. ¿Tu mamá cocina a carbón? Sí. Este es un espacio de tres por tres, debe ser. Es bastante pequeña la casita y bastante precaria. Oliver, ¿dónde está tu colegio? ¿Se acerca? No, está detrás de la nieve. ¿Detrás de este cerro está tu colegio? Pero ¿desde qué hora sales de tu casa para llegar a tu colegio? Desde las cuatro de la mañana. Me parece que me hagan bastante. ¿Y a qué hora sales del colegio tú? Una de la tarde. ¿Qué es lo que ustedes normalmente aquí desayunan, comen? Papá, chuño, llevamos en plástica. Y algunos días, de vez en cuando, no comemos. ¿Por qué no comen? Porque... Gracias a Ramón García por esta nota. ¿Qué más se puede decir? Estas personas están como están porque el gobierno peruano no hace absolutamente nada. No basta con llevarles frazadas. Necesitan viviendas que puedan ellos estar dentro y puedan pasar este tema del frío todos los años. Esto es todos los años. Es un crimen realmente que sigamos viendo niños perdiendo la vida. Y también que pierdan a sus animalitos el sustento de su día a día. El sustento de su vida. Es un crimen esto. A ver, autoridades, ¿quién paga por esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!